La Embajada y consulados de Estados Unidos emitieron una alerta de viaje a Sinaloa y Sonora ante posibles enfrentamientos con grupos criminales tras la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Los ciudadanos estadounidenses deben esperar encontrar una mayor presencia policial mexicana tanto en Sinaloa como en Sonora. Los asesinatos de organizaciones y criminales y las disputas territoriales pueden provocar que los transeúntes resulten heridos o muertos, advirtió en un comunicado. La alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado para Sinaloa es nivel 4, por lo que se recomienda no viajar debido a la delincuencia y secuestros, mientras que para Sonora es de nivel 3, por lo que se pide reconsiderar el viaje por delincuencia y secuestro. Además, se emitieron las siguientes recomendaciones a los ciudadanos estadounidenses, estar al pendiente de su entorno, mantener un alto nivel de vigilancia, estar atento a las medidas locales para obtener actualizaciones y, en caso de emergencia, llamar al 911, revisar sus planes de seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades locales.